Vamos a verlo, un titular de una piscina que estaba en la terraza tan felizmente, con dos personas ahí, que estaban ellos bañándose y que la piscina se venía abajo con la terraza al completo. Aquí lo tenemos, una piscina portátil, derrumba una terraza y causa dos heridos. Una pareja que caía completamente todo al garaje. Vamos a hablar con un experto, con un arquitecto. Ángel Méndez, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Lo primero, ¿tienes piscina en casa? No, no la tengo, no. Vale, entonces nos necesitas plantearte esto que vamos a hablar hoy. Pero, de entrada, ¿recomendáis los arquitectos colocar, instalar una piscina en la terraza? En principio, ninguna terraza está preparada para ello. Las piscinas que se instalan en terraza son con cálculos expresos para esas piscinas, por lo cual, en principio, no se recomienda. Pues, más claro, imposible. Por lo tanto, este verano, mucho cuidado, lo vamos a decir bien alto y bien claro, para que la gente tenga cuidado a la hora de poner esas piscinas en las terrazas, ¿no? Sí, porque, a ver, la cuenta es muy fácil. Un litro de agua pesa un kilo, con lo cual, en cuanto levantemos escasos 20 centímetros de lámina de agua, estamos en 200 kilos por metro cuadrado. Con lo cual, ya solo con eso, estamos agotando, en el mejor de los casos, el cálculo de sobrecarga de peso de ese forjado. Eso sería una piscina para un bebé, en cuanto hablamos, bueno, no sé si has estado viendo este directo que estábamos con Garni, piscinas enormes, estamos hablando de miles de litros. No, no, eso es una barbaridad. Solamente esos 20 centímetros de profundidad de agua ya estaríamos al límite. Por lo tanto, ¿qué recomiendas? Pues, en principio, lo que recomiendo es que si se va a utilizar una piscina de este tipo desmontable, pues sea en un jardín, en tierra, en un patio, y, por supuesto, tampoco cerca de, por ejemplo, de un talud, donde podría provocar también un deslizamiento de tierra, y es el único sitio donde se podría instalar, pero nunca en una estructura de un edificio, a no ser que esté previsto ese tipo de instalaciones. Bueno, pues esto nos ha quedado bastante claro, pero, Ángel, ya que estamos hablando contigo, no queremos dejar pasar la oportunidad de comentar esos diseños de piscinas que tú haces. Sí, bueno, muchas gracias. Bueno, pues intentamos... A ver, ¿cómo serían? Son ya muchos años dedicados a... especializado en exteriores, y, bueno, pues intentamos siempre hacer piscinas y estanques que sean diferentes. Es un poco salirnos de la piscina de 4x8 de toda la vida, hacer piscinas un poquito diferentes, pero además rodearlas también de paisaje, que creo que es importante. Porque realmente los exteriores es donde pasamos gran parte de nuestra vida, en las casas. Claro, y tal y como está esto del cambio climático, ya lo estás viendo, desde abril prácticamente, mayo, perdón, desde mayo, prácticamente hasta octubre, son muchos meses, la mitad del año lo que pasamos ahí remojándonos. Sí, efectivamente. Con lo cual, si tenemos un exterior que nos acompañe y que nos haga disfrutar de ese espacio, pues va a ser muchísimo mejor. La verdad es que lo que dices es que yo no entiendo nada de arquitectura, de piscinas menos, pero se ven como muy modernas. Sí, y bueno, intento hacer una arquitectura contemporánea, pero ya te digo, en la confluencia con el paisaje. O sea, que utilizo al 50% una cosa y otra y procuro que haya una conexión entre ambos. Y para dar el certificado y de garantías y todo, ¿te bañas en ellas también cuando las construyes y todo? No, por lo general no. Pues ya sabes, ¿eh? Sí, bueno, pero me has dado una buena idea. Sí, habrá que probar más de una para ver si funcionan bien. Bueno, Ángel, pues muchísimas gracias. Y la próxima vez que hablemos contigo, a ver si nos enseñas alguna que tengas ahí en tu propia casa. Un abrazote. Lo que dais. Venga, un abrazo a vosotros. Hasta la próxima. Bueno, ahí tenemos todas esas piscinas que iremos inaugurando una a una en nuestras casas, no en nuestro pueblo.